del coronavirus de la situación sanitaria en Uruguay. Y como les decíamos también hoy al inicio de nuestro programa, el Ministerio de Salud Pública protocolizó las pautas de diagnósticos de coronavirus con el objetivo de agilizar los resultados de los procedimientos. Se estableció el uso de test de antígenos que permiten identificar casos de COVID-19 en pacientes sintomáticos. Esta estrategia llegó por el cambio epidemiológico que atraviesa nuestro país, principalmente por las consecuencias de la variante, de la aparición de la variante P1, la variante de Manaos, que ya es la predominante en el territorio nacional. ¿Cuán confiable es este cambio de protocolos, de criterios del Ministerio de Salud Pública? Vamos a hablar de todo esto con la doctora Pilar Moreno, doctora en Ciencias Biológicas, docente e investigadora del Instituto Pasteur, quien también integra el grupo de Laboratorio de Biología Molecular que estudia precisamente estas variantes y estas cepas. Bienvenida, Moreno, gracias por acompañarnos. Un placer saludarla. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, doctora, quiero comenzar por este tema justamente que planteamos, este cambio o este nuevo criterio para el tema de los test. ¿Cuán efectivos son los test de antígenos y cuánto favorecen, primero, la rapidez de los diagnósticos, que venían bastante retrasados con los clásicos hisopados, con los test PCR, por las demoras que se han producido? Bueno, primero que nada, el test de antígenos, otra estrategia, que lo que nos va a permitir es detectar al virus. ¿Qué quiere decir? O sea, al igual que la PCR, el test de antígenos va directamente a detectar el virus, por lo cual nos permite hacer el diagnóstico. ¿Qué ventaja tiene el test de antígenos con respecto a la PCR? Bueno, primero que nada, su rapidez, que creo que es fundamental, y su facilidad de realizar. ¿Qué quiere decir? Que entre 15 y 30 minutos tenemos el resultado, y además que es una buena herramienta para llevar a campo. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo podemos tener en cualquier policlínica barrial, y ante un caso sospechoso de coronavirus, como puede ser un caso sintomático sobre todo, podemos enseguida saber el resultado. Y creo que eso es una, o sea, termina siendo una gran herramienta. A mí no me gusta hablar como que algo sustituya a otra cosa, sino que se complementan. Y creo que el test de antígenos viene a complementar una forma de hacer diagnóstico, viene a acelerar en algunos momentos. Tiene otras desventajas que quizás no es tan sensible como la PCR, por eso es importante, ante un test de antígenos negativo, hacer una PCR. A propósito de eso, hay una duda que está planteada, porque el procedimiento del Ministerio de Salud Pública implica que si una persona es sintomática, se le hace el test de antígenos, en caso de que dé positivo, está confirmado, en caso de que dé negativo, se le hace un PCR justamente porque es más sensible. Ahora, las dudas han surgido respecto a quienes no son sintomáticos. Allí es, si no tuvo un contacto con un positivo, si tuvo un contacto con un positivo, el asintomático se le diagnosticaría, o se le haría un test de antígenos. Ahora, si da negativo, se le repetiría el test de antígenos siendo asintomático. Y ahí la duda es, ¿cuál es la fiabilidad de esa estrategia? Pensando justamente que los test de antígenos son poco sensibles con los casos, o menos sensibles con los casos asintomáticos. Exacto, son menos sensibles porque todo depende de la carga viral que tenga el paciente. O sea, lo que hace el test de antígenos es como que acortar un poco esa ventana que tenemos de diagnóstico. O sea, quizás el test de antígenos puede detectar el virus en una determinada cantidad de días, mientras que en la PCR tenemos como un rango más amplio donde podemos detectar. Yo creo que está indicado y es ideal para casos asintomáticos. Y siempre que un resultado de un test de antígenos frente a una sospecha de que puede haber un contacto o algo es negativo, lo ideal sería hacer una PCR. De hecho, la PCR sigue siendo el gold standard para el diagnóstico de SARS-CoV-2 en todo el mundo. Entonces, ¿es crítica con esa resolución del Ministerio de Salud Pública? Por lo menos en el caso que yo describí. Un contacto compositivo de una persona que no tiene síntomas, cuando le da negativo el de antígenos, ¿usted entiende que lo ideal sería hacerle el PCR, no repetirle el de antígenos? Claro, al repetirlo, los 7 días, uno asume, o sea, uno trabaja con la media de los resultados que han habido en todo el mundo. O sea, uno asume que a los 7 días esa persona debería tener una carga suficiente como para ser detectado por el test de antígenos. Por eso lo que conviene es esperar los 7 días, entonces, el contacto, doctora. O sea, entre 5 y 7 días, siempre lo que se ha protocolizado es que entre 5 y 7 días, post-contacto, es lo ideal, le diría más que a los 7 días, que es lo que se ha hecho hasta ahora. O sea, cuando nosotros vimos el protocolo hasta ahora, el protocolo es que a los 7 días de contacto es que se realiza la técnica de PCR. Esto se ha sustituido por el test de antígenos por un tema de rapidez y por un tema de atrasos que ha habido con las PCR. Y también un tema de costos, porque el test de antígenos es más barato además que las PCR, en caso de que te lo tengas que hacer, no a través de la sociedad médica. Exactamente, también es más barato. En mi opinión, lo ideal siempre es en asintomático, o sea, ante un test negativo es hacer el PCR. En el caso que decía Nicolás, perdón que vuelva, pero no me queda del todo claro. Pero a ver, una persona tuvo contacto con un positivo y es asintomático. O sea, si un test de antígenos le da negativo. Ahora está indicado que se vuelva a hacer un test de antígenos a los 7 días. Usted decía recién que en 7 días se supone que desarrolló la cantidad de carga vital suficiente para que ahora el antígeno sí pudiera detectarlo y esa es la justificación. Esa es la justificación. Esa es la justificación. Yo igual sigo insistiendo que creo que el test de antígenos es ideal, o sea, para lo que está descrito el test de antígenos creo que lo que es ideal es para llevarlo a campo, llevarlo a los puntualistas, llevarlo a los centros barriales y automáticamente poder diagnosticar y separar y aislar a esas personas que tienen síntomas. Claro, o sea, para los sintomáticos. Fundamentalmente, yo creo que la gran utilidad que tiene el test de antígenos es ese. Me parece que es una herramienta que es poderosa y que en eso supera la PCR. Por eso digo que son complementarias. Ok, pero en ese caso está bien. La justificación es que en 7 días debería ser factible que la carga viral sirviera para el test de antígenos para que lo detectara, pero para usted es más seguro un PCR, eso es lo que entiendo. Sí, sí, sí. Debería ser factible que en los 7 días detectara el test de antígenos, pero yo ante un test de antígenos siempre negativo siempre recurriría a la PCR para estar segura. Moreno, teniendo en cuenta todo esto que nos estás explicando, y que espero que quede claro para que todo el mundo lo pueda entender. ¿Tienen pensado de alguna forma, ustedes como científicos, insistir con que quizás se pueda hacer este cambio que tú planteas, o sea, que no se use el antígeno en asintomáticos a los 7 días, sino que se use solo para ser pacientes asintomáticos y que siempre esté la posibilidad del PCR? ¿Quizás pueda haber algún cambio ahí en el protocolo? Podría haber, en realidad, el protocolo en la mayoría de los casos indica que ante el test antígeno negativo, salvo en el caso de los 7 días, se repite, se realiza una PCR, y eso creemos que está bien. Y con respecto a lo de los 7 días, eso es una opinión de obviamente, probablemente capaz que el Ministerio maneja otra información, que puede ser que yo no maneje tampoco, pero lo cierto es que para nosotros el gol estándar sigue siendo la PCR, por la sensibilidad que tiene, y es cierto que tiene alguna otra desventaja, que puede ser el tiempo que ha conllevado, sobre todo en los últimos tiempos, lo que demora en tener el resultado, y eso también termina siendo una desventaja. Creo que tenemos que aprender a, digamos, a solapar bien ambos mecanismos de diagnóstico que tenemos, porque ambos son buenos y ambos sirven para detectar el virus, que es lo que queremos, con diferentes ventajas y desventajas que tienen cada una de las técnicas, como es habitual en este tipo de diagnósticos. Moreno, siguiendo con ese escenario, supongamos una persona que está efectivamente contagiada, pero que es asintomática, dio negativo al antígenos en primera instancia, y vuelve a dar negativo a los 7 días. Esa persona, que su carga viral efectivamente no fue lo suficientemente potente como para ser detectada por el test de antígenos, ¿tiene una carga viral o puede tener una carga viral suficiente como para contagiar? Bueno, ahí entramos en un terreno que es un poco más complicado y un poco más especulativo, porque el tema de las cargas virales y el tema del contagio es relativo, y es, digamos, que es difícil de transmitir. Sabemos, en realidad, que hay un periodo de contagio, que es donde hay más carga, que es a los 7 días, y se está tomando 48, en algunos casos hasta 72 horas antes de ese diagnóstico, digamos, positivo, o sea, los 7 días de contacto o del inicio de los síntomas. Eso se estima que es el momento donde mayor carga viral tiene el paciente y mayor chance tiene de contagiar. O sea, por eso no se hacen, digamos, los contactos se consideran desde los síntomas o desde el test positivo 48, 72 horas antes y no antes, porque se asume que la carga viral antes no es suficiente para contagiar. O sea, la mayor chance de contagiar es en ese periodo. También es cierto que puedes tener carga viral y que no contagies a nadie. Por eso les digo, o sea, la biología lo que tiene es que nosotros tratamos a veces, o sea, las preguntas que nos hacen es para que nosotros encasillemos, la gente necesita tener certezas, y no todo lo que tenemos, lamentablemente, son certezas. A veces estamos hablando de un promedio de algo, de lo que sucede en la población, y obviamente hay diferentes escenarios y diferentes particularidades. Por eso a veces nos cuesta a nosotros dar, digamos, respuestas absolutas, que yo entiendo que a veces es lo que necesitan los periodistas, necesita la gente, pero no es siempre, realmente, a veces no tenemos certeza. Y a veces también han visto a lo largo del tiempo que la información va cambiando. Y sigue habiendo mucha incertidumbre todavía sobre distintos temas. A eso precisamente quiero ir, si me permite, al tema de las nuevas variantes y de la circulación viral. Usted ha dicho que con el nivel de circulación viral que tenemos en el país, todo hace indicar que podrían aparecer otras variantes más allá de la P1, que ya de por sí está generando muchos problemas en cuanto a su alto nivel de contagiosidad, a la afectación mayor que generan los pacientes. Se habla también de que puede generar una mayor mortalidad. Y todo esto, obviamente, ha llevado a cambios en esto, en el nivel de testeos, en protocolos, en cuidados y demás. ¿Cómo ve usted la situación epidemiológica de nuestro país y cómo ha ido variando tan rápidamente en estos últimos tiempos? Y la posibilidad de que, para empezar, el combate a la P1 sea algo cada vez más complejo y de que surjan otras variantes que compliquen aún más la situación epidemiológica. Bueno, lo cierto es que ha habido un aumento significativo de casos. Ahora hay un leve descenso que estamos empezando a observar. Lo que sucede es que, al inicio, esto se conjugan dos cosas. Se conjuga, por un lado, el aumento de la movilidad, que hubo a partir de diciembre, después de enero, y el ingreso de la variante P1, que es mucho más contagiosa, como ustedes dijeron. ¿Qué es lo que pasa? Esto es algo de parte de la naturaleza del virus. O sea, no es algo que nos tenga que... Como que, en principio, obviamente, nos preocupa y nos ocupa, pero es parte de lo que el virus hace naturalmente, que es mutar. El virus, cada vez que, para decirlo en palabras como que se pueda entender, o sea, cada vez que el virus se multiplica en el organismo y genera nuevos virus, va metiendo de vez en cuando alguna mutación. Y eso es parte del proceso natural. Esas mutaciones, habitualmente, probablemente, le generen ningún cambio al virus o le generan algún cambio que sea detrimental para el virus. Eso quiere decir que mutó en algún lugar, que es importante para el virus, entonces el virus ya no va a multiplicarse tan bien en un organismo, ni se va a transmitir tan bien, y ese virus probablemente se extinga de alguna manera. ¿Qué pasa con aquellas mutaciones que sí le dan una ventaja al virus? Que, como decíamos, la P1, que es, por ejemplo, más contagiosa. Bueno, en ese caso, esa variante, porque tiene una mayor ventaja frente a las demás, empieza, como es lógico, a desplazarlo al resto de los linajes que no son tan eficientes en transmitirse. Entonces, eso es un problema. ¿Qué pasa en nuestra situación actual, donde hay mucha transmisión del virus? Obviamente, cuando el virus más se transmite, más se replica en nuestro organismo, más probabilidad hay que se generen nuevas mutaciones y que, eventualmente, esas mutaciones sean ventajosas para el virus. Entonces, eso es un problema. No es que el virus mute, y lo quiero decir, las mutaciones se generan al azar. No es que el virus mute para ser mejor. El virus muta. Cuando alguna mutación le da alguna ventaja, ese linaje va a ser el que va a predominar frente al resto. Y, obviamente, que es una preocupación, pero es parte de la naturaleza del virus y es lo que estamos viendo en todo el mundo. Pero ahora el riesgo es mayor. El riesgo es mayor acá en Uruguay de que se produzca más variantes, ¿no? En riesgo acá y en el resto del mundo. O sea, si estamos pensando nuevamente y vamos a los esquemas de vacunación y si los países ricos piensan que por vacunarse y tener completamente vacunado su población están salvados de esta pandemia, es un grave error. Porque si tenemos países donde el virus sigue circulando activamente, se siguen generando nuevas variantes, no va a ser una solución para ellos. Por eso es importante pensar en una vacunación global y en una vacunación que abarque a todos los países. A nosotros no nos va a servir estar completamente vacunados si en Brasil se siguen habiendo mucha replicación y se sigue la posibilidad de generar nuevas variantes. O sea, eso también es importante dejarlo claro. Lo cierto es que por ahora las vacunas siguen funcionando contra las variantes que se han generado. Pueden ser un poquito menos eficientes, puede ser, pero siguen funcionando y es lo que se está viendo, de hecho, en Chile y lo que se está viendo también en nuestro país. O sea, nosotros ya estamos empezando a ver levemente el efecto de la vacunación teniendo una circulación que en el mostreo país del grupo institucional dio un 89% de circulación de P1. En el caso de la gripe, de la gripe común, todos los años nos damos una vacuna nueva por justamente las variantes que tiene el virus. Y ya la humanidad logró esa velocidad de adaptar la vacuna todos los años a los cambios del virus. En este caso, ¿estamos cerca de eso? ¿Podemos ir a un escenario parecido? ¿Estaríamos en condiciones de ir adaptando las vacunas a esos cambios? Yo creo que ese probablemente sea el camino de lo que suceda con SARS-CoV-2. Probablemente en dos años esto pasa a ser un virus más que circula, como circula el virus de la gripe, que año a año vamos a tener que reformular esa vacuna para lograr contener las variantes que estén circulando. De hecho, eso es lo que se hace con la vacuna de la gripe y es lo que se está viniendo haciendo hace años. Yo creo que ese es el escenario hacia el que vamos. Ahora lo más importante es controlar y tener, bueno, digamos, un porcentaje importante de la población vacunada para lograr contener los contagios, lograr contener la replicación del virus y después ir hacia un escenario que pueda ser una vacunación anual como perfectamente es la vacunación de la gripe. Pilar, pero justamente en cuanto a la vacunación anual, ¿podemos estar tranquilos o seguros de que la vacuna nos cubre durante tanto tiempo? Bueno, son estudios que se están haciendo. Sí hay estudios, al estar hablando de ocho meses, creo que obviamente son estudios que se están haciendo. Como siempre digo, todo lo que estamos aprendiendo lo aprendemos a tiempo real y lo vamos aprendiendo con los ejemplos de otros países que tenemos al lado y de los reportes de otros lugares. Sí, yo creo que se estima que vamos a poder hacer una vacunación anual, probablemente vayamos hacia eso. Las vacunas están dando resultados. Bueno, Israel es un caso clarísimo de esta situación. Hay ensayos clínicos ahora no solo en niños, sino también combinando diferentes vacunas que también podría ser otra opción en un futuro. Creo que hay muchas opciones que se están manejando y bueno, sí, obviamente reformularla creo que es algo que es prácticamente una de las pojas certezas que tenemos porque las variantes siguen generando. De hecho ahora, por ejemplo, en Perú se acaba de reportar otra nueva variante que se le dice la C37, que es la variante andina y bueno. Y así va a ir pasando en la región y en el mundo y hoy en día con un mundo globalizado no podemos pensar que lo que pasa capaz que en la India o pasa en otro lado del mundo no nos va a llegar. Porque lo cierto es que en el mundo en que vivimos estamos a 24 horas de cualquier lugar. Entonces me parece que es algo a lo que tenemos que estar atentos y sobre todo en este momento que Uruguay, si bien los números de infectados diarios y los números de muertes diarios son importantes, son preocupantes, tenemos un buen ritmo de vacunación y yo creo que levemente se están empezando a ver los efectos. Lo que tenemos que pensar es seguir ese buen ritmo y seguir cuidándonos. Pilar, una duda que me quedó a propósito, dos cosas que decías. Vos hablabas de que si los países ricos piensan que vacunándose ellos van a terminar con el problema para ellos en la medida que no lo hagan el resto de los países del mundo, igual iban a estar en el mismo problema. Y por otro lado hablábamos recién del escenario más probable que es ir a campañas de vacunación anual. ¿Ir hacia la vacunación anual anterior de que las variantes sigan siendo un problema para el resto de los países? O sea, si los países ricos se siguen vacunando todos los años, ¿nos podemos olvidar de que los países pobres no vacunen? Yo creo que el mundo es tan globalizado que no deberíamos olvidarnos y sobre todo los países ricos no deberían olvidarlos sin lugar a duda porque eso va a ser la fuente de nuevas variantes que puedan de alguna manera hacer peligrar el sistema de vacunación de los países ricos. Lo ideal sería llegar a una vacunación más global y sobre todo en los lugares donde hay mucha circulación viral. De hecho es lo que está pasando en la India ahora que aumentaron el número de casos y realmente está generando colapsos en todo lo que es el sistema de salud debido a la variante India. O sea, a lo que voy es que la palabra variante o la palabra mutación no va a ser algo que tampoco nos aterre sino que es saber que estamos lidiando contra eso porque el virus es así y nosotros ya sabemos que el virus es así. Entonces me parece que lo que tenemos que pensar son estrategias que nos permitan de alguna manera hacer ese control de la replicación viral para que se generen mutaciones lo menos posible. Y bueno, igual se van a generar a lo que hoy es eso porque es parte de lo que es el virus. El virus en sí, de forma innate, de forma natural tiende a eso. Bien. Pilar, para cerrar brevemente quiero preguntarte por otro tema, si me permitís que tiene que ver con el tema de las mujeres científicas. Tú hablabas hace poquito en una charla de que las mujeres que se dedican a la ciencia perdieron décadas de trabajo por la pandemia por el COVID-19 porque lograron realizar el 20% de las publicaciones mientras los hombres en ciencia, los científicos, varones y se realizaron el 80% de las publicaciones esto por las distintas realidades familiares que se tuvieron que atender por la crisis sanitaria. Esto es algo realmente preocupante, ¿no? Me imagino que para la comunidad científica también lo debe ser. Sí, totalmente. En realidad la pandemia dio un cierre sin precedentes de todo lo que es escuelas, guarderías, lugares de cuidado y los reportes muestran que las mujeres han dedicado mucho más horas al cuidado de los niños en el hogar y a todo lo que es la enseñanza de los niños en el hogar que los hombres. Y eso obviamente, en lo que refiere a la ciencia lo que ha conllevado es a una reducción de las horas de trabajo y una reducción de las horas de investigación de las mujeres con respecto a los hombres que obviamente se traduce esto con un círculo, se traduce en menos publicaciones y nosotros para poder avanzar en nuestras carreras científicas necesitamos publicar. Y lo que los reportes ya muestran los reportes anteriores mostraban que en 20 años las autoridades de las mujeres en revistas científicas habían aumentado de un 27 a un 37%, o sea un 10%. ¿Qué es lo que vemos en este periodo? Que hay una reducción significativa del número de mujeres que publican y el ejemplo ese de entre el 20 y el 80% particularmente era en un repositorio de artículos científicos cuando digo un repositorio es un lugar donde se publican los artículos no es con revisión de pares o sea no es una revista pero ya en esos repositorios donde con este tema de la pandemia todo el tiempo estamos rápidamente buscando información y es una forma rápida sin esperar toda la burocracia que lleva a veces la publicación científica de tener información en esos repositorios ya veíamos que la brecha de género realmente se amplió en los últimos 6 meses si hasta un 60% y eso realmente preocupa porque si lo que nos costó llevar a aumentar un 10% en nuestras publicaciones casi 20 años imagínate lo que es perder en estos 6 meses ese nivel de productividad del 37% ¿a cuánto había bajado? ¿qué? disculpe no las mujeres habían logrado llegar al 37% de las publicaciones ¿a cuánto bajó ahora con el efecto de la pandemia? bueno estamos comparando cosas diferentes una el valor ese es de todas las publicaciones ahora estoy yendo únicamente a este repositorio que es Medarcai que ahí hay un 20% a veces un 20% de autoría de correspondencia hay que decir de correspondencia que es el último autor del artículo que es el autor como el autor como el jefe del artículo digamos que es el jefe de grupo las mujeres tienen un 20% y los hombres un 80% o sea es difícil comparar esas informaciones porque no estamos comparando lo mismo pero si nos da en realidad un indicio de lo que está pasando y si ha visto también en otros lados y otra cosa que preocupa mucho sobre todo es el descenso las primeras autorías las primeras autorías o sea las autorías en un artículo científico tienen sus características la última como dije generalmente es la persona que lidera el grupo la primera es la persona que hizo el trabajo generalmente es una científica joven entonces qué quiere decir si estamos perjudicando a las científicas jóvenes esto va a ser un problema no a corto plazo a largo plazo porque todas esas científicas que hoy en día no están pudiendo publicar porque probablemente se tienen que estar quedando en la casa cuidando a sus hijos o encargándose de todo lo que implica la pandemia van a verse muy retrasadas con respecto a los hombres y si a eso le sumamos las culturas institucionales que ya tenemos los riesgos inconscientes a veces en contrataciones asignaciones el machismo el machismo que sigue existiendo también en el mundo científico obviamente en el mundo científico y en todo en la vida esta brecha de género se ha ampliado en distintos sectores de la cotidianeidad en distintos rubros en conjunto totalmente Pilar Moreno bueno muchísimas gracias por tu tiempo un placer como siempre conversar contigo y obviamente estaremos consultando temas adelante sobre temas que tienen que ver también con esta situación sanitaria muchas gracias gracias muchas gracias gracias a ustedes y saludos para todos ahí un saludo grande Pilar Moreno doctora en ciencias biológicas docente investigadora del instituto PASTER una